¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Tampoco? Bueno, es tan difícil a veces porque nadie reconoce tu cara, pero reconoce tu historia. Y a mí me empezaron a conocer como el chavo que hizo Llorar, Peña Nieto y la neta. Es de que yo ni siquiera quería ganar ese premio. Pero al día siguiente tenía que estar tocando con el mejor tenor del mundo, se llama Plácido Domingo. Y yo estaba súper emocionado, había audicionado en la orquesta, había agarrado mi violín. Sabía exactamente lo que tenía que hacer para sentarme hasta enfrente. Mi lugar era hasta enfrente y cuando llegué y estaban todos ahí, me empecé a acercar a la orquesta, mis amigos con los que crecí, los empecé a saludar, les decía hola y me quitaban la mano. Les decía hola y me volteaban la cara y me mandaron hasta la parte de atrás. Y mientras estaba en la parte de atrás, un amigo se paró, mientras yo dije bueno al menos voy a conocer a Plácido. Y estaba practicando. Y mi amigo me grita, ¡Ey! Tito, eres un traidor. Y todos empezaron a reír, me empezaron a salir las lágrimas. Y Plácido Domingo me vio y me dijo, joven, no llores. Y me dice, ¿no fuiste tú el que tocó la cucaracha ayer en la tele? Y yo, sí. ¿Y estás loco? ¿Qué? ¿Por qué no tocaste Tchaikovsky, Mozart o Beethoven? Y yo, es que esas no me salen. Y me dice, muy bien. Esa es la sencillez que necesitamos. Bien, pásale aquí enfrente y yo neta. Empecé a caminar entre toda la orquesta y cuando llegué enfrente, me senté al lado de él. Una amiga me había dicho, Tito, si te sientas al lado de Plácido Domingo, huele bonito y yo neta. Yo estaba al lado y estaba. Sí huele bonito. Se acabó el ensayo, Plácido Domingo me volteó a ver y me dijo, te quiero invitar a cenar. Y yo neta. Me salí con él y volteé a ver a la orquesta. Estaban furiosos y les dije, bye. Y me metieron a esta mesa larga, estaba el gobernador, presidentes municipales. Y mientras él estaba ahí, Plácido Domingo se pone de pie y dice, les quiero presentar a un amigo. Y yo neta. A ver, Tito, ponte de pie. Yo estaba esperando que otro Tito se levantara y no se levantaba nadie. Me dice, quiero que les platiques a todos ellos, ¿por qué tocaste la cucaracha ayer en la tele y yo neta? Dice, ¿cómo que neta? La verdad, pues. ¿Quieres que le diga la verdad? Sí, Tito, dile la verdad. La verdad, 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 verdad. Y es que, la verdad, la verdad es de que mi vida no ha sido tan fácil. Cuando tenía cinco años, mi papá me golpeaba tan duro, me quemaba cigarros en todo mi cuerpo. Un día vi cómo estaba golpeando a mi mamá en la cara y me metí. Y me puso entre la puerta y la pared y con la chapa. Fue uno, dos, tres, cuatro, hasta que me desmayé. Cuando me levanté, estaba en un auto, viví en Sonora. Empecé a ver letreros que decían Mexicali, Tijuana, Ensenada. Y llegué hasta un pueblito. Y en ese pueblito me metieron a un orfanatorio. Y lo primero que vi fue un gringo tocando esta canción. Y me enamoré. Pero no del gringo. Me enamoré de la cucaracha. Yo dije, yo voy a aprender a tocar la cucaracha. Me metieron en este cuarto. Había dos niños de este lado. Había una niña con el cuello rojo. Y le dije, ¿qué te pasó? Me dice, mi papá me amarraba con una cadena en el tendedero para que no hablara. Y yo, shh, ya cállate, no digas nada. Y a ti, me dice, mi casa era de cartón. Se cayó la vela, se murió mi papá, mi mamá. Solamente yo sobreviví. Y dije, wow. ¿Y tú? Me volteé a ver los brazos y dije, no, yo no tengo nada. Y me escapé. Me dijeron que había una maestra de violín que me podía dar clases en el orfanatorio. Y cuando llegué, toqué la puerta. Y me abrió una señora de cabello blanco. Y le dije, me gustaría aprender a tocar la cucaracha. Y, ah, ¿tú qué raro aprender a tocar un cucaracha? Le dije, no, no, no. Me dijeron que tú me puedes dar clases de música. Y ella me dice, ah, ¿qué edad tener tú? Le digo, tengo siete años. Oh, ya no poder darte clases hasta que tú tener diez. Y empecé a llorar. ¿Te acuerdas la primera vez que lloraste por tus sueños? No sé qué sintió, pero regresó con un violín en las manos y me dijo, Tito, este es un regalo de amor y misericordia de Dios para tu vida. Y yo, neta. Lo agarré y dije, la cucaracha serás mía. La agarré. Le digo, no, sale. Me dice, oh, tú vas a tener que practicar. La música para mí no fue tan fácil. Empecé y he empezado a tocar. Y de repente, un día, tenía que tocar Estrellita, ¿dónde estás? Enfrente de un escenario así, estaba tan nervioso, mi pierna se movía. Y yo, ay, no, Estrellita, ¿dónde estás? Aquí voy. Y empecé a sentir calientito y dije, no, me estoy meando. El pantalón cambió de color. Si tú me dijeras que iba a hablar a cuatro millones de jóvenes en el país, no te creería. Me invitaron a encenar en donde entraban los barcos. Es un puerto. Y mientras yo escuchaba los barcos, yo decía, ¿sabes dónde es un do? Y me decían, no, Tito, es un barco. Es un do. Tito es un barco. Es un do. Te lo prometo. Yo escuchaba esto. Cuarto de primaria. Me dijeron que llevaron mi juguete favorito y nunca me habían regalado nada a Navidad y cumpleaños. Así que llevé mi violín. Y el director vio. Y me dijo, Tito, vas a pasar a tocar el himno nacional de la ceremonia. Y yo, profe, no me lo sé. Vas a pasar ayerle como que le mueves, profe, que no me lo sé. Tito, pásale o te pongo cinco en sí mismo. Y yo, profe, ahí voy. Enfrente. Agarré mi violín. Estaba tan nervioso y empecé. Ay, Dios mío, si me sale. Llegué a la casa de mis amigos y estaban jugando Nintendo y yo ni entiendo eso. Pero agarré mi violín y empecé. Neta, hasta la estrellita. La monedita. Todo estaba ahí. La música llegaba a mis oídos como si fueran colores. Yo veía una película y para mí era esto. Cumplí tu edad. Tenía quince años. Estaba en la prepa. Y igual que muchos que ustedes, ya sabes, tienen hormona todo lo que da. Te gusta una chava y no sabes ni cómo decírselo. Pero te acercas y si eres como yo, siempre te dice que no, pero de todas maneras te animas. Me conocían como el pobre. Me metían en unos tambos porque me gustaba leer un libro. Y siempre me metían en unos rollos. A veces me golpeaban. Y era el pobre. Hasta que una amiga llegó y me dijo, oye Tito, ¿no te has cansado de ser pobre? Y yo, que no se me nota, ya no puedo. Oye, mi hermano y sus amigas se van a ir al otro lado a trabajar. ¿No te quieres ir con ellos? Digo, no. Les van a pagar ocho dólares la orilloneta. ¿Ocho dólares? Ocho por ocho, 64, 4 por cinco. No, sí me voy. Y me fui. Sé lo que se siente pararte fuera de un home depot en Los Ángeles. Y llegó un pick-up negro grande y dijo, tú, tú y el mocoso ese y yo, neta, soy yo. Y me subí. Y me llevaron al Staples Center en donde juegan los Lakers de la NBA. Y yo dije, voy a conocer a Shaquille O'Neal, a Kobe Bryant. Y no. Eran más de 16 horas sin caro, sangrando en mis rodillas. Después de los cuatro meses se me acabó el dinero, ya no podía más. Y dije, le voy a hablar a mi maestra de violín. Ella vive aquí en Los Ángeles. Le voy a decir que me ayude. Prefiero vivir de pie, pobremente, en mi país que como esclavo en otro. Y le marqué y le dije, hey, Nancy, estoy en Los Ángeles. ¿Me ayudas a regresar a México? Y le digo, oh, Tito, creo que es tiempo de que tú sabés quiénes somos nosotros. Y yo, ¿cómo que quién eres tú? Y pasa por mí. Me lleva por una calle que se llama Rodeo y yo volteé a ver a Ferrari y Lamborghini. Y me da vuelta por River Hills y me llevo una casa más grande que todo esto. Y digo, wow, tú vives aquí. Y me dice, oh, Tito. Me saca, me lleva por Estudios Universales. Me llevo a una tienda donde hay cientos de violines, violas, chelos, contrabajos. Y yo, wow, ¿quién eres? ¿Por qué has venido a México a darme clases en un orfanatorio durante más de 12 años y nunca me dijiste quién eras? Oh, Tito. Por amor y servicio. Te quiero tanto como mi hijo que ya no quiero que laves carros ni bolés de zapatos ni que te vengas para acá. Te voy a pagar todo para que te vayas a Alemania. A estudiar lo mismo que yo, yo neto. ¿Te quieres ir? Sí. Díganse nada a Baja California, México, gritando, mamá, papá, Nancy me va a pagar todo para que me vaya Alemania y vaya a estudiar lo mismo que ella. Y mi mamá estaba en la sala llorando. Y le digo, mamá, ¿qué tienes? Y dice, hijo, desde esos seis meses que te fuiste, a tu papá le diagnosticaron casi el terminal. ¿Quieres pasar a verlo? Me acuerdo que abrí la puerta y miré a mi papá. Me miré los brazos y dije, no, yo no te amo. Y me salí y mi mamá me agarró el brazo y me dijo, Tito, por favor, no te vayas, ayúdame. Salía con mi violín y me iba a los restaurantes. A veces me corrí, a veces me daban unas monedas, pagaba el tratamiento de mi papá. Una tarde que llegué, escuché, hijo, y me acerqué. Y mientras vi a mi papá en la cama me dijo, ¿podrías poner un poco de miel en mi lengua y cantar esa canción que tanto te gusta? Y yo, papá, hijo, por favor, ven. Fui a la cena, agarré poquita miel, la puse en su lengua y dije, Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y se me murió en los brazos. Y yo, papá, por favor, no te vayas, papá. Y miré a mi mamá llorando y miré a mi hermana y sentí como esto se subió hasta detrás de la garganta y solamente salían lágrimas y dije, no, me voy a suicidar. Pero me habló un amigo y me dijo, Tito, oye, vamos a estudiar derecho, ¿quieres venir? Le digo, no, hombre, tengo TDAH desde los 6 y 7 años. Ocho es cuando el maestro se equivoca, no creo que lo vaya a pasar. Tú cállate, agarré, pues. Y fui a la Universidad Autónoma de Baja California y pasé. Dije, voy a ser el mejor abogado que pueda llegar a ser el primer semestre. Estaba convencido. El segundo semestre conocí a los abogados y dije, no, hombre, no quiero ser como ellos. El tercer semestre. Estaba listo para salirme, pero llegó una maestra bien guapa, pero con ganas. Y yo... La maestra era como el champú, suave y manejable. Sus ojos eran increíbles, su sonrisa impresionante, sus caderas. Ay, Dios mío. Éramos cuatro amigos y yo y nos subíamos al cuarto piso cuando la maestra pasaba. Había 15 ventanas atrás y de una ventana sale un suéter y se empieza a mover como reglete. Y yo, ¡eh! Se está moviendo un suéter allá. ¿Ya vieron? Pues muévelo ese tuyo, güey. Y yo lo quito y lo empiezo a mover así. Y de todas las ventanas, suéter, suéter. Me están contestando, ¿ya vieron? Me están contestando. Hasta que me empezaron a conocer como el loco del suéter. Un día, mientras movía el suéter, llegó la maestra y me dice, a ver, Quirós. Y yo, no. Sí sabes que ese es el lugar que está ahí, ¿verdad? Profe, es en un orfanatorio. Yo crecí en uno. Y me dice, no, Tito, es una cárcel. No. ¿Cómo que es una cárcel? Sí, Tito, es una cárcel. Y hay homicidas ahí y violadores también. Me subí con el suéter y dije, ojalá que no lo mueva. Lo empecé a mover y todos los suéteres salieron. Y yo, no. Ya saben quién soy. Me habla mi mejor amigo y me dice, es el Emen. Me acabo de enterar que eres el loco del suéter. Me invitaron a dar clases de música a la cárcel. Yo no necesito, ojalá. Les dije que te presentas tú el lunes. Y yo, Mario, ¿qué les voy a enseñar? Me dice, Tito, tú tocarás el violín. Y yo, Mario, así le dicen a los violadores. Yo no quiero entrar. El domingo estaba escuchando la radio. Y escuché una rola que iba así. Y te pago y te homies. Y yo dije, esa rola es de Cholo, va a pegar. Y me metí. Eran más, cuando entré, eran más de 150 chavos de tu edad. Y les dije, hola. Me llamo Tito Quiroz y vengo a darles clases de música. Y nadie sonreía. Y yo, ay, no. Una amiga me dijo, Tito, Si uno de ellos tiene una lágrima, significa que mató a alguien. Y yo, ay, no. Había uno que le decían el manantial porque tenía lágrimas hasta el tobillo. Y yo, ay, no. Los chavos, les preparé una canción. Y yo, no. Nadie se la sabía. Y yo, no hubiera aprendido una del Commander. La neta. Yo soy el chavo que se para del otro lado y les mueve el suéter. Y se empiezan a parar y yo, no. Empiezan a venir y yo, no, 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 no. Me empiezan a abrazar y yo, no, no. El miolador, no, por favor. Ya. Ya suélteme. En menos de tres semanas se convirtieron en mis mejores amigos. Cambiaron al director. Era mi maestro. Y me dice, Tito, ¿qué estás haciendo? Digo, nada, profesor. Y el derecho, bien, gracias. Oye, ¿quieres entrar a ver en dónde duerme? No me dejan entrar para allá. Tú cállate, arre pues. Y fui. Eran unas extensiones amarillas. El calor era infernal. Y cuando di la vuelta, vi a más de 150 chavos de tu edad durmiendo en el piso. Y grité, ¡hey! ¿Qué están haciendo ahí? Y me dice, aquí dormimos, Tito. ¿Y sus zapatos? Se los prestamos a los que salieron ahorita. Y grité, no. ¡No! ¡No me voy a ir hasta que esto cambie! ¡No me voy a ir hasta que esto cambie! Empecé a patear las rejas y llegaron cuatro guardias y me sacaron. Llegué a mi casa y me rapé como ellos, me vestí de gris como ellos, me esposé. Empecé a dirigir las orquestas y junté un millón ochocientos mil pesos y construí la primera escuela de música dentro de una casa. Me dijeron que todo gran sueño empieza en un garage. E hice el primer programa autosustentable de bellas artes en Latinoamérica. Empecé a crecer tanto. La cárcel de 170 disminuyó a cuatro, hoy 96% menos, por primera vez en el mundo. Y me empezaron a hablar de todas partes. Chihuahua, Durango, Ciudad de México. Visité las cárceles de California. Me hablaron de Holanda, allá donde la marihuana se permitió. Y disminuyeron las cárceles y me preguntaron, ¿qué hiciste? Y yo, si te digo, no me vas a creer. Al día siguiente, me abro por teléfono a las seis de la mañana. Veo la larga, es cinco, cinco. Le pongo, bueno, Tito Quiroz. Y yo, sí, acabas de ganar el máximo premio que otorga el gobierno federal. Y yo, ¿qué me gané un tostador? Me están extorsionando, ah, bye. Pum, le colgué. Me hablaron como a las doce otra vez. Y me dicen, Tito Quiroz, y yo, sí, acabas de ganar el máximo premio que otorga el gobierno federal y te lo va a entregar nuestro máximo representante, el presidente, Enrique. Y yo, ay, no. Peña, ay, sí es él. Nieto, to, to, to. Y luego, a ver, espérame, me dijiste que era premio. ¿Esa onda suena castigo? Salgo de mi oficina y le digo, hey, que me gané un premio. Y me dicen, ¿as de la juventud? Ah, tú sabías. ¿Y por qué no me habías dicho nada? Es que, Tito, no pensamos que fueras a ganar. Gracias. ¿Y cómo estuvo el rollo? ¿Quién me inscribió? Es que, Tito, es que te inscribió tu exnovia. ¿Neta? Me acuerdo cuando me citó en el café y el café estaba en la mesa. Algo chavo, sé, cuando les hagan eso, es una trampa, pelas para el otro lado. Y me senté y me dice, Tito, me acaban de ofrecer un trabajo en Alemania, 8 mil euros al mes, me voy a Nueva York, Argentina. La verdad es de que eres un buen chavo, pero quiero terminar contigo. Y yo, Ana, yo te amo. Ana, daría mi vida por ti. La semana pasada compré el anillo, me quedo a casar contigo. Si quieres, me voy contigo a Alemania. Y me dice, no, Tito. Aquí lo dejamos. Está bien, pero me voy a llevar el café, que es lo único que me has dado. Al día siguiente me vuelven a marcar y me dicen, ¿a quién vas a llevar? Y le hablo a mi mejor amigo, le digo, Moise, me acaba de dar un premio Peña Nieto, ¿quieres venir? Y yo, no, Tito, ese vato es del diablo, ni le hables. Nadie quería venir, nadie. Y de repente, dije, bueno, me seguían marcando y les digo, bueno, le voy a hablar a mi maestra de violín, tiene 90 años, y me dice que no, no voy. Y le marco, le digo, Nancy, me gané un premio, me lo va a dar Peña Nieto, el presidente de México. ¿Quieres venir? Oh, Tito, yo quiero ir contigo, yo, no, Nancy. Se me olvidó que mi Facebook tienes, no has visto su último meme. No. Me subí al avión por primera vez en mi vida, iban los ángeles azules y toda la orquesta, los que cantan, Jesús es el Señor, Jesús, ¿no? Boom, 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 no importa. Estaba tan nervioso que agarré mi violín y empecé. Y la zapata le empezó a hacer así. Y el reto sacó la guitarra, la mera guasa, llego a la ciudad de México, se empieza a abrir la puerta y está un letrero grande que dice, Tito Quiroz, ángulo, y yo, no. I'm not going to go, Nancy, me voy a salir. Y me dice, oh, Tito. Pero yo ni siquiera quería estar aquí. Como vieron que me empecé a esconder, cambiaron el letrero y pusieron Jordi Muñoz y yo, Lofriegues. En Ensenada, de donde yo vengo, en la misma cuadra, Jordi Muñoz abrió un Wii, inventó los drones, tiene una empresa de 400 mil millones de dólares. En la otra cuadra, Daniel Corral, el mamado de Baja California del Hexatlón. Y yo, pero yo llegaba y te decía, ¿qué onda? ¿Te lavo el carro? No voy a salir. Oh, Tito. Pero, pero, tú tienes a Dios. Y yo, Nancy, ¿qué parte que tiene una empresa de 400 mil millones de dólares? ¿No entendiste? Oh, Tito. Me metieron en este cuarto, con los 15 mejores de México, y llega el director y dice, campeones, en frente de ustedes hay una caja de cerillos. Van a prender el cerillo, lo que dure la flama, van a decir su nombre y por qué están aquí. ¿Entendieron? Y yo, no. Yo ni siquiera me inscribí. Y había una niña tocando la guitarra y yo, que empiece la de la guitarra. Y yo, sí, la de la guitarra. Se llamaba Estefany, bueno, todavía no se muere, se llama. Y prende el cerillo. Y dice, hola, me llamo Estefa. Y se le apaga. Y yo, bravo, ya te voy a hacer la que sigue. Y ya me tocaba a mí. Pasé bien nervioso, agarré el cerillo, me paré ahí enfrente. Hola. La verdad no sé qué estoy haciendo aquí. Me llamo Tito Quiroz. Y esa onda no se apagaba. Voy a orfanatorios, asilos, centros de rehabilitación, cárceles, conventos. A veces duermo abajo de puentes y esa onda no se apagaba. Ayudamos a niños con asperger, autismo, damos ceguera y quemaduras y esa onda no se apagaba. La verdad, la verdad es que soy cristiano. Soy pastor. Y amo a Cristo con todo mi corazón. Y volteé. Y todos se me quedaban viendo como que este vato está raro. Fui al baño y teníamos que poner unas hojas blancas y hacerla como un torre. Y Jordi estaba así de grande, casi un dron volando. Y me dejaron con la niña en la guitarra y estaba poniendo un barco sobre otro. Y yo, no, ya valimos que eso, tú síguele. Y puse mi mano en la frente y me senté y agarré un tape por accidente en una mesa. Y le dije, chamaca, ven, vamos a pegar el tape en el techo. Pegamos las hojas blancas y tenemos la torre más grande. Y la niña, sí. Y me la subí a la espalda como pude, pero no me di cuenta que su papá era cholo. Y dice, ¿qué le está haciendo a mi hija o no? Y yo, no. El tape, el techo, las hojas. Y me dice, qué buena idea. Y yo, sí, pues súbete a la mía o no. Y yo, sí, aquí voy. Aquí tenía el pelón, no sabía si apretar o no. Y dije, bueno, acá. Y ganamos. Ganamos el derecho de pasar con una cartulina y decir lo que todo líder necesita saber. Y yo agarré mi cartulina y pasó enfrente. Y dije, bueno, lo que todo líder necesita saber para cambiar su vida, su familia y su corazón. Empecé a abrir mi cartulina y mi cartulina solamente decía Cristo. Llegó el director y dijo, Tito, todos ellos votaron por ti para que dieras el discurso al premio nacional. Le digo, no, hombre. Yo ni siquiera quería estar aquí. Dile al de Oaxaca, él se quería estar. Y me dice, no. Vas tú. Solamente hay un problema contigo. Dijiste 15 veces Dios, somos un país laico, no puedes decir Dios. Di cualquier otra cosa. ¿Y qué quieres que diga? Cualquier otra cosa. ¿Qué quieres que diga? Amor y servicio. Ándale, eso está bien. Pues eso es Dios. Me estaba cambiando. Y mientras me cambiaban, ponían la corbata, llegaron y tocaron la puerta. Oh, Tito. No, vida lo que traes para presidente. Antes de salir de encenado, yo le hablé a un amigo y le dije, hey, juve, le quiero regalar este libro al presidente. Y me dice, al presidente municipal. Y yo, no, le quiero regalar una biblia a Enrique Peña Nieto. Tito. Tito, el vato ni lee. Ese libro que leí cuando estaba chico, ese libro que leí todos los días en una cárcel y se disminuyó el 94% por primera vez en el mundo. Yo sé que tal vez si la pongo en sus manos su vida pueda cambiar. Tito, te la voy a regalar en inglés para cuando se la des, mate dos pájaros de un tiro. La saqué y estaba en español, la metí abajo en mi hombro, iba saliendo y sale Jordi y me grita, hey, güey. ¿Qué traes ahí, güey? Le digo, nada, nada, orfanatorio sustentable, ya saben lo que yo hago para sacar a niños de las calles. Y me dice, no, tito. ¿Qué traes ahí? ¿Una biblia? ¿Vas a predicar o qué? No, se la voy a arreglar a alguien. ¿A quién? ¿A alguien? ¿A quién? ¿A alguien? ¿A quién? A tu presidente. Iba en el elevador y iba, ya ríete, güey. No puedo, güey, no puedo, güey. Y se va a gritar, hey, el tito le va a regalar una biblia a Peña. Todos empiezan a reír y ya sabes cómo son los chilangos, se quedan callados. Ese Flandes. Y yo seguía caminando y dije, no, no me dijeron a mí. Ese Flandes. Y seguía caminando y me meto en el camión y me dicen, les digo, chavos, ustedes votaron por mí, voy a dar lo mejor de mí. Y todos empiezan, Flandes, Flandes. Y yo, ay, no, sí soy yo, el de los Simpson, el cristiano. Me bajé al Palacio Nacional, un guardia de Estado Mayor me grita, hey, tú, ¿eres cristiano o qué? ¿Por qué traes una biblia de ellos? Yo, sí, traigo una biblia para el presidente, mira, tiene su nombre. Y yo, ay, y la agarra y se le queda viendo y se me queda viendo enojado. Y me dice, yo también soy cristiano y también creo que la necesita, toma, dásela. No, lo hubieras quitado. Llegué hasta donde estaba el presidente para la foto, al presidente lo ponen en medio, a los lados los que traen trencitas, zarapes, los bonitos, los más jodidones al final. Y yo era el último. Ese Flandes. Son anco tiradores. Agarré la biblia y dije, no, se están riendo de mí, el IVA, el dólar, el impuesto, la gaviota, palomas o pilote, no sé qué sea, la Casa Blanca, el corazón, ni siquiera la tina, dos por uno, menos cinco, más diez, no. Agarré la biblia y la aventé. Y la patié y dije, yo no se la voy a dar. Y empezó a caminar el presidente. Y yo no sé por qué hice esto, pero di un paso a un frente y uno a la izquierda. Y me roto P menos de medio metro. Y me lo quedé viendo. Y ahí estuvo el problema. Cuando entres a una universidad te van a decir que te van a hacer líder. Pero nadie te va a decir lo que cuesta. Nadie te va a decir que cuesta la crítica, la burla y la deshonra. Bastaría tan solo que seas jefe de grupo de tu salón para que veas cómo te hacen pedazos. Bastaría tan solo con que seas maestro o director de una escuela para que veas lo difícil que es. Y yo dije, no, este hombre necesita conocer de Cristo. Agarré la biblia, la puse en mi peso y le dije, mi Dios, ayúdame, que yo no voy a agarrar a bibliazos. Llegó el presidente y me dio la mano. Yo agarré la biblia y la puse en su mano. Le dije, señor presidente, este libro me enseñó a amar y servir a pesar de la crítica. Y perdóname porque yo no he orado por usted, su hijo, su salud. Puse mi mano en su pecho y le dije, señor presidente, de rodillas y viendo un Cristo real. Y cuando abrí los ojos estaba llorando y yo, ay no. ¿Y se llora la peña? Ay, ¿qué hago? Y bueno, le voy a dar un abrazo, aquí voy. Y mientras le daba el abrazo me acordé el francotirador y me agaché. Y le dije, no, que le peguen a él primero. Y se separe y dice, no, aquí no les voy a tomar la foto. Vámonos a mi oficina. Y yo, pues váyanse, ya te la di. Y yo, caminando. Y el presidente dice, ¿dónde está Tito? Y yo, no. Si supieras que ni la selfie quería contigo. Y me acerqué hasta donde estaba él y me agarra el hombre y me dice, Platícame más. ¿De qué? ¿Me regalaste tu libro? Sí. Dime, ¿por qué? Señor presidente, la Biblia es el único libro que se ha escrito entre miles de años, entre personas que ni siquiera se conocieron entre sí, para la venida de Cristo. Cristo es razón, ciencia, conocimiento y historia. Nadie puede negar que él caminó entre nosotros. Es el único hombre que ha podido dividir la ciencia y la razón. Y creo que es el mejor ejemplo de liderazgo que hay. Y creo que hasta con su vida, pagó por nosotros. Y creo que como acervo cultural, le gustaría leerla. Y yo... Y la última vez que lo vi fue en un meme. Tito, pásenme mi celular y me empiecen a enseñar los memes. Y yo... Ese yo también lo vi. En el nuevo pará, la T-Cómex y a su esposa como Pantera Rosa. Tito, sigo siendo tu presidente, ¿eh? Y yo así. Y mientras estaba ahí, el presidente me dijo, vente. Y me llevó a su oficina, y vi un teléfono rojo y uno negro, y me le quedé viendo el teléfono y le dije, este debe de ser el de Batman. Y le digo, señor presidente, venga para acá. Dígame que este es el de Batman. ¡Ja, ja, ja! Tito, eres un tipazo. Y volteé a ver al director y le dice, quiero a este joven sentado al lado de mí. Yo neto. Llegó el presidente. Estaba al lado. La señora de al lado dice que podemos vivir con 12 pesos. No sabía cómo se llamaba. Pero estaba tan nervioso que empezó el himno nacional y se me olvidó. Y empecé, mexicanos, el grito de gal, chaga, vamos a salvarnos. ¿Quién sabe qué estaba cantando? Y el presidente se volteó y me dice, joven, ¿no te sabes tu himno nacional? Y le digo, no, señor presidente. Estoy viendo si usted se lo sabe. Y me siento. Y me hace así. Y me dice, Tito, ¿me regalaste una biblia? Y yo, sí, señor presidente. Ay, ojalá no se esté acordando de la feria del libro. Le preguntaron tres y no daba ni una. Orteo. Vuelve a tocar el nombre. Me dice, Tito, ¿por qué me regalaste una biblia? Y yo, señor presidente, la verdad es que yo creo que en el cielo hay gracia para una persona como usted también. Y empecé a caminar el video que me iba a llevar a 40 millones de personas. Cuatro años sin parar. Un secuestro, tres golpizas y una baliza hace dos meses con 43 balazos a cuatro metros. Y ninguno me pegó. Cuando me preguntan lo que la música es para mí, es sencillo. Y me atreví a hacer lo que ningún joven en este país había hecho en un discurso público. Respiré hondo y dije, Mi Dios Padre, ponemos en tus manos a los jóvenes de México y a nuestros gobernantes para que sepan que todo es para la honra y gloria tuya. Me iban sacando, Estado Mayor me sacó y yo la Biblia no trae nada, la Biblia no trae nada. Mi maestra, oh, Tito, oh, yo, come on, Nancy. Nos meten en este cuarto y hay más de 40 cámaras y pa, pa, yo, ah, mi maestra, what happened, I don't know. Nos meten en este carro, es blindado y me habla mi hermana y me dice, Tito, estás saliendo con Lolita ya, la de la florecita. Me vuelan a Tijuana, López, Doriga, en pantalla grande, Tito Quiroz, ganador del premio nacional, la juventud y yo no. ¿Qué hago? Y una señora, y trae la misma ropa que hoy, señora, voy llegando de ahí, voy saliendo y se abren las puertas y está mi hermana, Tito, Tito, acaba de salir una nota de proceso, donde sales tú llorando y Peña sacándose un moco. Ya, ya, ya. Me llevaron a Ensenada, en Ensenada, a las 7 de la mañana, en mi casa. Tito, abrí la puerta, síntesis, proceso, Aristegui, Nombar, los más de 14 medios de comunicación estaban ahí y me dijeron, te queremos entrevistar. Y yo, ah, bueno, gracias. Nunca me habían entrevistado. Y me dicen, ahorita, y salgo otra vez y les digo, ¿quiénes? Todos. Les digo, volteo a ver mi casa y les digo, no, no acabé. Mi casa es Tifonavit, neta, te sientes, estás en el baño, cocinas así, duermes como caballo y vámonos pa' fuera. Y entran todos a mi salita y el de proceso empieza. ¿Ya viste lo que cientos de mexicanos están diciendo a ti? Cientos de miles. Suicídate. Jóvenes como tú no deberían de existir. Peñabot, no sirves para nada. Entre cientos de miles de mensajes que no podría ni siquiera repetir por respeto a ti. Le dije, ¿sabes qué? Ni siquiera te debí de haber abierto la puerta. ¿Cómo puede ser posible que en Argentina una mujer ha llegado a ser presidente y sobre una Biblia pone su mano y jura justicia y libertad? ¿Cómo puede ser posible que en Alemania una mujer, país del primer mundo a lo que nosotros queremos llegar pone su mano en una Biblia y jura justicia y libertad? ¿Cómo puede ser posible que en Estados Unidos Barack Obama, otro país de primer mundo a lo que nosotros queremos llegar, puede pasar enfrente y cantar Amazing Grace, how sweet the sound? Y aquí en México, un joven le regaló una Biblia al presidente para que aprenda amor, servicio, austeridad y tú vienes a mi casa a decirme que soy un arrastrado. Ni siquiera te debí de haber abierto la puerta. Tick-tock. ¿A poco tú crees en la utopía del amor y del servicio? ¿A poco tú crees en la democracia que vivimos hoy? 52% de este país no tiene que comer. Son más de 64 millones de mexicanos. Al menos el amor y el servicio podrían hacer una diferencia en tu vida. Y se empezó a voltear un celular y era Carmen Aristegui y estaba aplaudiendo. Y dice, joven, yo solamente tengo una pregunta para ti. ¿Por qué te atreviste a orar en un discurso público que no sabes que somos un país laico? Digo, Carmen. Artículo 1 y 23 Constitucional Libertad de Creencia octavo de Petición y 36 Reclamar lo que es mío. Artículo 3 Constitucional Educación Laica y Gratuita. Laico no significa ateísmo. Laico no significa ateísmo. Laico significa igualdad para ti, para mi separación de iglesia y Estado, pero nunca negar quién soy yo. Yo soy pastor, soy cristiano y amo a Cristo con todo mi corazón y a donde sea que me inviten les voy a hablar de un Cristo real. porque este es mi derecho constitucional y garantía individual. Mi himno nacional dice por el dedo de Dios escribió y mi bandera tiene un águila devorando una serpiente. ¿O quién me lo va a impedir? Tú. Y me hice virar. La primera conferencia con un chavo que se pone una peluca rosa y se la pasa hablando de cochari y de perico. Creo que es de otra galaxia. Shumel Torres, Moenia, la DJ de Playboy y yo. Y me atreví a hablar los cinco regalos que Dios me dio para salir adelante. ¿Qué es lo que te vengo a decir ahora? A nivel de conferencistas en donde estoy yo, Pach, Adams, Calderón, Anahuac, Ibero, Lasalle, Tecle, Monterrey, cobramos 25 mil dólares por conferencia. Yo a ti no te cobro nada por amor porque me di cuenta que ninguno de esos conferencistas vendría hasta acá para darte una plática. El primer tiempo. El recurso no renovable más importante que vas a tener. Y si concentras tu tiempo vas a poder llegar a tus sueños. Y cuando alguien se burla de tus sueños le demuestras que estás loco por ellos que son totalmente gratuitos y son tuyos. Con esperanza, la esperanza no muera el último, la esperanza está aquí hoy con fe, la certeza de eso que no puedes ver pero sabes que está ahí esos son tus sueños y se luchan constantemente por ellos. Pero la más importante tiempo, sueño, esperanza, fe, identidad. Hola. Soy de Baja California, soy mexicano. No soy ninguno de los premios que he ganado. Soy la identidad a la cual correspondo. Soy cristiano. Y amo a Cristo con todo mi corazón y daría mi vida por decirlo. Y aquí es en donde empieza la conferencia. Aquí es en donde tú puedes levantar la mano y opinar lo que tú quieras. Cristo no era católico ni cristiano. Era judío. Predicaba en sinagogas y salía a las calles a hacer una diferencia. Jamás nos enseñó a dividirnos. Nos enseñó a amarnos incondicionalmente. Yo vivo en un México donde las escuelas públicas y privadas sin problema y menor remordimiento ponen a un misógino diciendo cómo se echa la primera. La segunda también. La tercera es casada de Marco y también me la he hecho. Y la cuarta también y los cuatro somos felices y lo sabes. pero si dices Dios te corre vivo en un México en donde puedo decir raza soy gay bravo 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 perdón perdón no soy gay soy bisexual bravo bravo perdón 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 me equivoqué soy transexual me lo voy a mochar ahora para afuera bravo bravo perdón 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 no soy transexual soy huevo lácteo vegetariano me encanta coger con culebras bravo bravo hoy soy abocate mañana Hello Kitty y el día siguiente quiero ser Miss Universo bravo 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 vivo en un país con una juventud en apatía indiferencia y sin identidad hola ¿quién se atreve a hablar? ¿por qué con mi vida? decir lo que estoy diciendo ¿quién se atreve a levantar la mano? tal vez no te has dado cuenta pero ¿cuándo te hayan dado una conferencia así? neta toqué dos temas bien fuertes política y religión ¿cuántas veces no has escuchado que dicen no yo no hablo de política y religión ¡neta! no vas a decir nada cuando esas dos tienen jodidos a este país nada joven no vas a decir nada ni madres hace 500 años te mataron te robaron violaron extorsionaron por espejitos te cambiaron tu oro a tus mujeres espinas de este vuelo con masos les metían por los dedos para que creyeran en un dibujo del siglo XVI y te la tragaste en 1910 nos dieron libertad de creencia lo que estoy haciendo yo aquí ahorita hace 100 años me mataron en el 68 nos mataron y hace 7 años nos mataron a 49 niños en el hermosillo Sonora y nadie hizo nada ¿quién se anima? o sea la patria y la indiferencia de la juventud de este país lo que prevalezca lo que solamente viene por un valiente por lo general es una mujer porque los hombres siempre están puedes decir puedes opinar puedes hacer lo que tú quieras ¿quién se anima? vengo de dar 20 conferencias en Baja California y ahí fui a San Miguel de Allende hoy me levanté a las 6 de la mañana para poder estar aquí contigo en Puebla ¿quién se anima? he venido muchas veces a Puebla he venido más de 15 veces a Puebla a las universidades grandes esta es la primera vez que estoy contigo por amor no importa qué tan atrás estés ¿quién se anima? alumnos maestro ahorita por favor ¿hay alguien que se anima o ahí lo dejamos? fíjate mi mejor amigo se llama Horacio Franco uno de mis mejores amigos es flautista es la reina gay en México y lo había contratado de ir a Tijuana en Senada a tocar con mi orquesta y me dice Tito soy la persona más feliz del mundo porque soy gay y yo ay Horacio qué buena onda ¿y sabes qué Tito? nada más como dato general no he hecho un desfile gay en LGTBI en Baja California mañana mismo voy a hacer uno y llorazo que te vaya súper bien y me dice ¿sabes qué? en algún momento antes de bajarse el carro digo todos vamos a ser gay y yo pues gracias ¿no? por irme preparando psicológicamente ya sabes y me bajé el carro y yo dije también ¿no es el mismo derecho constitucional que él tiene para salir a las calles gritarlo decirlo y por qué a mí todos coaccionan mi derecho a hablar y decirlo y gritarlo si esto soy ¿quién eres tú? ¿y cómo vas a hacer una diferencia por este país? muchas gracias a todos gracias por escucharme y pues sé que tal vez si tenías una pregunta me la puedes mandar por Facebook que estoy con Tito Quirozangulo o si quieres seguir viendo lo de las conferencias donde andamos en todo el país pues ahí dale like y vas a poder ver nuestros programas ¿va? nos vemos gracias